muy buenas a todos locos de ana y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo tengo aquí he podido conseguir matar a estos tipos como he llegado hasta aquí no tengo así que tengo idea pero bueno vale tengo que hablar con a ver inventario por cierto chico sin saber cómo cojones cuando tiene 22 29 vueltas más uno yo que votas tengo como les ve pues hay que hacer mejor ya ve escondite de los hensel o una prostituta a ver y gente trata de una ramera busca de un blanco vale fácil he estado un poco ocupado no ha podido jugar The Witcher desde hace mucho tiempo entre estudiar y trabajar entonces claro vale tengo que hablar con JustCare y eh 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 dios mío como me ha costado matar a estos tipos a ver que hay aquí una lupa un anillo de hierro bueno puedo coger el anillo de hierro sabes una lupa para allá que quieran que cojones fuera y 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 le Vale Ya sabes, ya he cogido la llave, ¿no? No puedo salir Si ya tengo la llave Pero si ya tengo la llave No tengo la llave esta Te escondite ¿Tengo la llave? ¿Pero por qué no me dejas salir entonces? A ver A ver, voy a coger absolutamente todo No sé Ya tiraré Cosas Estoy sobrecargado Me cago en la vida A ver la armadura esta Mejora de coraza Si Bueno, yo que sé, a lo mejor tengo que leer esto Yo que sé Este también, venga ¿Qué es lo que me pesa? Las armas Espada corta Espada de las montañas Yo que sé, pues venga, esto lo suelto La cachiporra no me hace falta La espada está corta de mierda La espada está corta de mierda Ahí cae Winnie Por else Ah Esta me la quedó Armadura Pues no sé Este cuánto tiene Uno Yo tengo uno 16 Y este 7 Bueno, lo anterior No puedo hacer que se puse este le tiro Estos 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 guantes Este El coro desgastado Bueno, no tengo otros La chaqueta de mierda También la tiro Los botes Estos raras Rollo que sea Los pantalones Estos desgastados Bueno, los pantalones Más o menos Ya está Ya estará Ya no seré tan sobrecargada ¿O no? Pues si ya Oh, es esta Ah Vale, pues será esa Ah, me acabo la vida Los putos Son varios Podridos Ah ¿Qué está, señora? En fin Madre mía Hola Cuanto bits Eh, ya Estos aquí Estos aquí Estos aquí Estos aquí Pero no Hoy Madre mía Madre mía Madre mía Como tiene las fortalezas O me dio fortalezas Odrin Odrin está muerto Señor Además Si está buscando ¿Por qué se queda ahí? A ver si está Odrin 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 Bla, 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 bla Señora Falco Búscale Y lo mismo usted Señor ¿Dónde está Odrin? Creo que no te va a oír No tiene telepatía Ah, ya Ah, ya Esquerra ¿Esa mierda es tuya? ¿Esa mierda es tuya? ¿Una mierda? Mmm, ¿so? Es tu desplazada, idiota ¿Dónde te encontraste esa idea? No concepicional No��� SI No decir que te tienes un � combines Quanto a mí Novy No es el único Posto en el mundo Entonces, ¿ya afirmales que es tu persona? Claro que es mine Las gente tengan suficiente De ese pompón Que pactaten con Nilfgaard Decidíse que necesito Removeles A una más larga ¿Toc Capeñal No idea de que ese pompón Batre Ya sabe ¿Cuándo as ¿Dónde ¿Cómo se descubrirá? Podría venir solo de ti, y creo que, al menos, espero, que no me derrame. Ellos van a matar a ti. No. ¿Por qué te enfocaste en esto? Henselt me aproximó a escribir unos panegyricos sobre él. Sabes, cantando sus paredes. ¿Puedes imaginar eso? Me escribiendo un pamfleto político? ¿Quién crees que soy? Pero eso es exactamente lo que es esta letra. Probablemente. Pero es para una buena causa. Henselt es un perro. En fin, tendré que hablar con el Deathmall. Ah, no puedo traspasar los arbustos. Son de acero inoxidable. ¿Por qué todos tienen cáncer? ¿Cómo yo que está ahí? Yo ni me acuerdo. Dred, ¿dónde estás? ¡Que dejas de buscar a Odrin! ¡Murió! ¡Le maté yo! ¡Le maté yo! Solo el rato con Odrin, Dios. ¡Fuera! ¡Una Z portada! ¡Muchas! ¡Ahora tienen que hablar! ¿Qué? ¡Alma, hola, buenas noches! ¡Pacate y besa mi esposa! ¡Nie nada! ¡Hola! ¡Horadén, Whitebred! No, 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 no. No las circunstancias más confortables. Creo que ella botchó algo. ¿Estás sugiriendo a Henry? Estoy sugiriendo que podría ser... ¿Cómo podemos hacerlo? No sé, primero... Tengo que hablar de... ...de cierta... ...encontré a los Consolidadores. ...no. No. No. Ah, he might at least have spared Trot. I'm sure he had secrets. Any reward for the Consolidators? Indeed. A nice round sum per head. I can use the gold. How many were there? Vincent and five others. You killed six men. You and your kind should be isolated. The reward. It's yours. Yeah. Thank you. Así que este trae ya a la cabeza y todo. Espera, que se desarrollen los acontecimientos. Sí, pero... ¿Cómo yo... ...hago lo de dos misiones? ¿Ves? Es que no tengo ni puta idea de cómo estas cosas... No. En serio. Te voy a buscar... No. Es que da igual cuál pulse. Control... Las mil millones de letras. No sé si están en el mapa. Si quiera. Esto es tienda, tienda, tienda. Esto es artesano, artesano. Estoy aquí. Tienda, tienda. Y posada. Es que aquí no me vienen las misiones. Y aquí creo que tampoco no. Es que no tengo ni puta idea. En serio. No sé. Voy a buscar cómo se cambia de misión en el Witcher 2. Eso que sé. ¿Cómo? Si. «Cambia de mision». En. Wiser 2. Sí, pero como se cambia Control V, yo que sé Control Argon, lo que sea Control H Que no me viene absolutamente nada Imagínate las posibilidades de las combinaciones, tío No, 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 no No, 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 no Estoy mirando, eh No, 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 no Ni puta idea Control H No, no sé, control H Ah, esto es loquita, esto Bueno, no sé, pues ahora es algo ahora No, no sé No sé Personaje no creo No tengo más remota de puta idea, tío No tengo más remota de puta idea, tío Se podría venir la O, yo que sé No tengo más remota de puta No tengo más remota de puta idea, tío 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 No tengo más remota de puta idea Tío Se libre No tengo más remota de puta No tengo más remota de puta No tengo más remota de puta No, 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 no Me está dando mucho A ver dónde está la taberna La posada está al final, vale Pues a lo mejor está la posada Saludaciones No, no tengo más remota de puta No, no tengo más remota de puta idea No, no tengo más remota de puta вариант Sí No, no tengo más reto nada Julián, Tini, Coswit, Pinto, no sé, Jonas, que sé quién ¿Dónde hay reliquias? Y no tener un oran, hace dos orans. ¿Dónde está mi era religioso? No es nada de biota comparado con la... ¿En serio? ¿En serio? ¿No me dice nadie nada? ¿En serio? ¿En serio? ¿A ver qué tiene? ¿Esto es lo que yo tengo? ¿O esto es lo que él tiene? Ah no, ¿esto es lo que yo tengo? ¿Esto es lo que él tiene? No tiene armas, pero tiene ingredientes, tiene componentes de arte y tiene... ¿Todo es esto? ¿Esto es lo que él tiene? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Pornodrin! ¡Dios! Es que no hay nada aquí, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va, voy a buscar afuera a Zeta Rodri! ¡Ja! ¡Oh, gr Fasc curated! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, Dren! ¡As long as they pay us a fight to save it out! Hey, you there, propaganda? What if she's throaring your mind? Ah, don't worry about it. The Witcher will take care of everything. I have no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. Great. I have no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. I'm going with this first place. No talking to the prisoner! What do you want? ¿Puedo hablar con él? ¿Estás bien. He oído que has estado ayudando a nuestros chicos. Habla. Pero hazlo rápido. Si el corporeal se asistirá, él habrá... ¡Oh, Grêm! ¡Bloy, fat girl! ¿Qué quieres? ¡Information! ¿Estás de Yorvath? ¡Estoy orgulloso de ello! ¡Yorvath me hará. Quizás. Yo soy responsable por ti siendo capturado. No entiendo. Yo le acercé a Yorvath que el corporeal había traído a él. Tu líderes son vivos por mí. ¡Vocas mentes! No eres uno de nosotros. Nunca me acercie. No me interesa en tu lucha, ni en la de los humanos. Tengo mis propios propios. Estoy escogiendo el corporeal y necesito información. ¿Te ayudas a ayudarme? Me gustaría no revelar nada a los Duan. ¿Sabes la palabra de los adultos? ¡De cerumen en rendan fest! ¡Ev de sale en es que de mev me slet! ¡Sea hier! ¡Entel ver leftho kein! ¡Enstert dun ver neewer! ¡Enstert dun ver neewer! ¡Enstert en ochs vatgern ee! 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 ¡Enstert en ochs vatgern! ¡Enstert en ochs vatgern ee! ¡Enstert en ochs vatgern ee! Redanianos, en plan, ¿qué tiene que ver con los redanianos con esto? Una delegación redania visitará el rey Genselt en breve. Si les entendí bien, tenían previsto marcharse después de la visita, no sé más. ¿Dónde puedo encontrarlos? Si siguen por la zona sabrán escondido los barrancos, pero es como buscar una aguja en un pajar. Son todo un laberinto. Encontraré alguna otra manera. ¿Para quién trabaja? ¿Tienes alguna idea para quién trabajan? No lo sé, pero es alguien experto en política. ¿Cómo lo sabes? Sabes mucho demasiado para ser meros brujos. Gracias. ¿Todos los brujos conocen el idioma antiguo? No creo. Aunque si Serith lo hablan mejor que tú. Mucho mejor. Cuando los encuentres, pisa con cuidado y contento la respiración brujo. Adiós. 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 No tengo ni idea de cuando tengo que esperar Tiempo de espera Pero cuando tarda esto Pero es que tiempo de espera No tengo ni idea Además sigo sin saber como cambiar Ehh Si te da la coña Hala Si te da la coña Como se cambia Si te da la coña Joder Pero Pero cuando te tengo que esperar Joder Si te da la coña No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Joder Joder Cállate No entiendo 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 Block I Special Ability X Use Target Roll Espacio Roll Forward Esto es en el Combat Journal No A la J Pues si la he pulsado muchas veces Joder Claro Joder, claro Estas cosas no las he dicho La maldición de sangre La maldición de sangre La J Vale, vale Pero si puso la J Igualmente Bueno, gracias Google Si puso muchas veces Todas las teclas Muchas Callate Espera, donde esta? Ah No Oye, no me escupas No? Ok, ok Hola Madre mía Que te calles Que Odrin esta muerto Joder Con Odrin Me esta comiendo los huevos Odrin Que Odrin esta muerto Se lo han comido Osea no es por ahí Por aquí Por aquí No veo esta vacanza que tengo No veo esta vacanza que tengo Como voy a llegar hasta allí Y como voy a llegar hasta allí? Y como voy a llegar hasta allí? Y como voy a llegar hasta allí? A lo mejor por aquí Y luego por aquí Y luego por aquí? Madre mía Si que va a ser complicado eh? No se, no estoy seguro No se, 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 no se... Alá No 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 me llevo esa vida arriba Quita A ver, por aquí a lo mejor Puedo subir por aquí A lo mejor Si rodeo el lugar A mi af Necesito impresionar el lugar Esa es vuestra cosa Os las arreglaréis sinceramente Busca el lugar de que yo voy a decir ya estoy Examinemos el pedestal Vale Si, un altar Examinemos las velas Esaminemos la tierra ¿Qué pasa si se atrae el poder? ¿Qué pasa si atrae el poder? A ver si Ok Ese veremos la rueda Le clavaron esta rueda ¿Qué pasa si se atrae el poder? ¿Qué pasa si se atrae el poder? ¿Tienes veces atrae el poder? I guess the plotters like to come here Let's see I need to bring the king here I need to reenact the execution If I can only summon Sabrina's ghost I could force her to lift the curse The droggers and the mist will remain I need to know what happened here Two leads Sabrina's cultists and the nail thief Who's obviously immune to the aura of this place Time to... You've looked and touched your fill, right? Let's get out of here Have you seen these candles? We did What's it to you? No It's funny To you, it is a waste of time, right? Feel their eyes on you They are watching us Don't you believe the visionary? You don't have to Oh, idiot It's his fault we ended up here Who is this visionary? He's behind all this He talk... I believe him No, why? Did you see them burn the sorceress? Three years ago We both served under Henselt then But only the fifth company guarded the stake They say the king never wanted to make a spectacle Some soldiers never come here But others... You're just like them To you To you, it's only a... Like that shit bag You're mistaking Really? I'm keeping it Keeping it? Not heard what they say Relics are like fist tech for... How did you manage to avoid the drowners on your way here? The visionary was with us He led us through Then left I don't like this place We're coming with you We won't make it We just wanted to light some candles in the circle All right Follow me Beats me Why they've been fighting over these hellholes for generations I get goosebumps every time I go outside the Palisade Yes, Zivik was right We should have sat in our houses We should have taken this place Venga, vámonos, si vosotros tenéis infinita vida, no sé si te quieres provocar. Venga, vámonos, no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? En fin, espera, que me confundo, es el sitio de lugar. Llevo de poco enfoque de la edad, llevo poco grabando y se me ha hecho corto eso también. Así que bueno, no intentaré a lo mejor juntarlo con otro capítulo, o sea, realmente esto no es el fin, pero bueno, por si acaso, me despediré más o menos aquí, si no os veré con manuales de pasado futuro futuro. ¿Es este? Eh, la última batalla de Bergen, si te lo conoces, eh, ¿hace, visionario, la última batalla? Eh, esa batalla, vale, si se escucha, vale. ¿Qué? 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 Madre mía. ¿Qué? Madre mía. Madre mía dirección de los audios de Heredíos, la batalla, arrú таía de Madre mía. Madre mía. Madre mía que te adenunció el output en los tama nieustromos y casi todos esos hombres. visitaron detecers no les enviarles al registro cuando entreguimos los Madre mía desmada, ¿de manera de venir a siận de encercamiento? ¿Tienes suitable raras? Madre mía broma. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¿Estuviste en la ejecución? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el futuro pasado o presente, ¿vale? Chau y hola.